En Sonzón se avanza con el proceso de fortalecimiento del Comité Municipal de Salud Mental. Este comité hace parte de la política pública de salud mental aprobada recientemente por el Consejo Municipal. Allí analizamos todos los casos de salud mental que se tienen en el municipio de Sonzón y generamos estrategias y proyectos que vayan al mejoramiento de la salud mental de la población. Una de las problemáticas que tenemos en el municipio de Sonzón es el consumo de sustancias psicoactivas, también tenemos lo que es intentos de suicidio, este año en lo que va corrido del año hemos aumentado muchísimo. También tenemos problemáticas como depresión y personas que no acuden como a una atención oportuna y previa a su EPS. Queremos contarles que desde la Secretaría hacemos un apoyo a que por favor se acerquen si ven la necesidad de una atención con psicólogo o un especialista que en realidad pueda aportar una ayuda a mejorar la salud, no solamente del individuo sino de la familia. Uno de los sectores que hace parte de este ente municipal y que tiene un papel preponderante es el educativo. La verdad en la institución hemos tenido algunos problemas con algunos muchachos y yo pienso que la institución, el Braulio Mejía es una representación de lo que está sucediendo en el municipio. Precisamente por eso estamos participando en esta mesa y en estos planes que está desarrollando el municipio en torno a salud mental para poder desarrollar acciones que permitan mejorar la calidad de vida y fundamentalmente la salud de nuestros jóvenes y de las familias sonsoneñas. Para contrarrestar este tipo de situaciones se requiere del acompañamiento efectivo por parte de las familias. Hemos encontrado que en nuestro municipio hemos visto gran cantidad de personas, niños, adolescentes con ausencia de padres o que pasan gran tiempo aislados de ellos y esto genera en ellos vacíos y necesidades que en realidad se están buscando en otras áreas. Por eso buscamos el apoyo de los padres de familia y este año queremos hacer un trabajo articulado con ellos desde los colegios, desde los barrios y la idea es que todo el municipio nos comprometamos a la misma causa de mejorar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes, también de los adultos y también de nuestros adultos mayores que están pasando por una etapa de soledad donde abandono y queremos también fortalecer esa parte. Las personas interesadas en acceder a una mayor información sobre este Comité Municipal de Salud Mental se pueden acercar a la Secretaría de Salud ubicada en el Centro Social.